Estamos con los primos MX ¿Ya andan cansados o qué de la promoción? Nada, nada, con las pilas del 100 ¿Qué tal los tratan las regias? Muy bien, muy bien Besote para toda la gente que nos sintoniza desde aquí de Monterrey, Nuevo León Besote chiquititos para todos ¿Encontraron el amor en Monterrey? No lo encontramos ¿Andan en eso? No lo encontramos pero vamos a hacerlo Oigan, ¿qué tienen que hacer las chicas para conquistarlos? Nada, mirarlos bonitos, ser cariñosos Que nos salen bonito al oído Que les salen bonito al oído, ¿qué más? Sí, que sean cariñosas y comprensivas Oigan, ¿cómo se iban entre ustedes? Estuvieron en el programa Mundo Chavagaga Y sus fans nos preguntaban Por favor, queremos saber todo de ellos A ver, ¿quiénes son los que comparten cuarto, por ejemplo? Lo que siempre compartimos cuarto Somos yo, mi carnal Mi otro carnal Luis y mi papá Por acá siempre sale sobrando a los dos primos Los dos primos Duermen en camas En cada matrimonía Duermen en la misma cama En la misma cama ¿Durmen en la misma cama? Así es, y comparten los mismos calzones Oye, ¿y quién es el más dormilón? Él Porque, fíjate que Yo soy de los hombres que me pongo modo ahorro de energía Sí, por eso Si apaga, ¿qué trae el switch? Lo apaga si se duele y lo prende Oye, ¿y el más dragón? El que más come en el grupo A ver, fíjate Fíjate Sígale, sígale No, la neta que yo no Este vato es de los que llega a los restaurantes A los tacos Llega a los tacos Llega a los tacos Porque está grandote el muchacho, dice Ahí está Sí, es de los vatos que llega a los tacos Y me pone cinco de asadas Cinco de al pastor Y otro cinco para llevar Un refresco grande Y un refresco Y un refresco de dieta Ajá ¿Y el que más come? ¿Eh? Ah, igual Igual Sí, el más Todo El que más come Y el que trae demasiada energía siempre aquí en el grupo Dice, ya, bájenle Que le baje tantito ¿Quién? Este vato Este vato Todo siempre Mucha pila Es que todos se nos baja en distintos momentos Pero todos le echamos ganas Y yo siempre lo que le digo es que Como él, ¿eh? Está bien que se duerma en sus ratos libres Pero para su presa salir al aire Le queda todo Oigan, qué gran canción con Gil Romero Los felicito, ¿eh? Muchas gracias Gracias a todo el público que la ha escuchado Y si no, pues Se la recomendamos mucho Da un excelente video Y una canción de Horacio Palencia Te dan todos los tapones digitales Para que la descarguen y la escuchen Y también para que ya estén En nuestro canal de video también Para que lo vean también Se suscriban al canal Quedan en vivo Oigan, ¿les importan a ustedes Las reproducciones de sus videos? Llevar récords ahí de... No, fíjate que no tanto ¿Se fijan mucho en eso ustedes o no? No es tanto el récord Sino la gente a la que estás llegando O sea, ya es como que el YouTube Ya se volvió algo Como que si pegas en el YouTube Si tu video está siendo muy visto Ya la pegaste a otros lados Entonces hay que fijarse Como referencia Para el éxito que estás teniendo También nos hemos estado fijando Que cada vez nos ve Nuestro video lo ve más Gente de Colombia De Perú Costa Rica Fuera de México Exactamente O sea, que también hay que fijarse mucho En los comentarios que pone la gente La gente que es latina La gente que es de otros países En eso sí nos fijamos mucho Oiga, chavos Ustedes traen un reto con Gris Romero Pero hay otro artista del pop Del rock Con quien usted ¿A ustedes les gustaría grabar? Calimba Calimba Con Natalia Clark Anthony Los chicos de Batista También hay muchísimos Y el regional mexicano Con los tiendas del norte Cómo no Los jefes de jefes Con las bandas Con la rodeadora La rodeadora Oigan, chavos ¿Están viendo la voz? Kids México Así es Sí ¿Qué les parece este programa? Excelente Está chido A mí me parece en lo personal Un programa Este Para beneficio de los nuevos talentos Los nuevos talentos Que hay veces que hasta Los mismos niños Tienen más talento que uno Y que es bien Y que es bien Y que es bien Y que es bien Medio artístico Para grabar un disco Demasiado ¿Qué tan difícil fue? Muchísimos años No es claro Y todavía seguimos En la rucha O sea, seguimos Cada día con día Por mantener Que es lo más difícil Lo fácil no es Llegar Y mantenerse Entonces Es muchísimo trabajo Lo que son las promociones Y todo eso Es lo más de bastante Pero es algo que Que deja muchos beneficios Y nosotros siempre Día con día Lo estamos haciendo Para llegar a más lugares Eso es lo bonito Esos programas Que directamente Van a tener acceso A poder grabar un disco ¿No? Así es Así es Pero también es lo bonito Batallarle ¿No? Porque así disfrutas Más el éxito Así es Son cinco años O más de estar batallando Tocar en todo tipo de eventos Diez horas Quince horas Y sin mucho sueldo O sea, cualquier cosa Te pagaban Entonces son muchos años Hasta que alguien Se fijó en tu trabajo Y creo que cuando empiezas Desde cero Pues creo que tienes Un mayor comprensión De valorar las cosas A ver cómo es las cosas Así que A toda la racha Creo que quiero Bueno, pues Uno de mis consejos Es aprender Aprender desde cero Y ser humildes Ser humildes Oigan ¿Qué es lo más Así locochón Que les eche un afán? Lo más divertido Pues Agarrón de paquete ¿Les gusta que les agarran el paquete? Sí Se lo quitó ¿Sabe qué fue lo más raro? Al final del concierto Regresó por él Oiga, vibra cierta O sea, lo sorprendió Que fuera tan aventada No, me sorprendió Más a mí Que se quitaron la vergüenza Para llegar Al acabando el concierto Por él Oigan, chavos Si no les han salido Unas Cougar por ahí ¿Qué es eso? A las grandes Que les gustan los chavitos A las mil Las mil Las mil ¿Por qué las mil? Porque son señoras Señoras Que ¿Les gustan los chavos? Que les gustan los chavos Ah, bueno También se le dice Que les gusta tener Algo más con los chavitos Más juventud Más juventud Más juventud Bueno, ¿algo más quieran compartir Para sus fans? Pues un besote Para todos ellos Y que nos sigan En nuestras redes sociales En Facebook Que estamos como Los Primos MX Y en todo lo demás Nos pueden buscar Como Primos MX Saluditos Y besos Que descarguen el tema Dime que sí Y que le den view En nuestro canal de YouTube Oigan chavos Y felicidades Que sigan el éxito Porque vaya que lo tienen Y que siguen así Aterrizados No se les va a subir La fama Gracias Que no se les sube la fama Bueno, si les gustó El video ya saben Denle like Y no olviden suscribirse A Mundo Chapa Caca Y denle sure Mundo Chapa Caca